Música 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 Bueno mi gente no pasó nada Música 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 Este es mi don Mi maldición Música El color del G Música El tamaño de un plebe Música Mi gente ganó el equipo de la negra Vamos a ver ahora que equipo gana Team negra o Team azul Bueno hay algo ahí, viene por la cola una Viene bollo, viene una por la cola Viene bollo Que es lo que mi gente de Youtube San todos bienvenidos a un nuevo video Mi gente el día de hoy vamos a hacer Un torneo de Mini Sisi Güero Por esta esquina tenemos la esquina El equipo uno El equipo Mati El equipo Chompi Estos cuatro menores Y también Sanme y Satanás Se van a enfrentar ahora Dos versus dos En un dos versus dos Haciendo risos La temática consiste en lo siguiente Al que le dejen el hilo quintando un bollo Niña a la fábara Perdió Un punto para el equipo ganador Si Y el otro equipo Cero puntos Cero puntos El que llega a tres puntos primero gana y ya Ya entonces ya nosotros vamos a ver Que lo que Vamos a ver que lo que Estos dos Uff El equipo Mati Con la de amarillo La negra Y el equipo Chompi Con la azulita Vamos allá Vamos allá Bueno mi gente Los primeros míralos aquí El menor Michael 02 Michael 02 versus Mati Del equipo uno Vamos a ver Ahí está el lado chichigo en el aire Oh ¿Cuál es la de Mati? Amarillo 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 Eh... Mati Ojalá la de Mati Pon, 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 pon el otro Pon al otro, pon al otro Ese equipo Chiquitín Ve, ve, ve Un cambio con Mati, ve Dale mi gente Vete el Mati versus el menor Michael, vamos Michael versus Mati Los dos menores Los dos menores lajeando Los dos menores Los dos menores están ahí Los dos menores están ahí Están por enredarse Mati Mati está más lejos que Michael Pero vamos a ver qué sucede mi gente Vamos a ver qué sucede Música Bueno mi gente no pasó nada Música Música Ahora va chiquitín mi gente Verso el chompira Ahí están La del chompira el azul, la de chiquitín la negra En el primer round mi gente Ganó el equipo de la negra Vamos a ver ahora qué equipo gana Team negra o Team azul Bueno hay algo ahí Viene por la cola una Viene Boyo Viene una por la cola Viene Boyo Viene Boyo Viene Boyo Viene Boyo Trajen esa por la cola Viene Boyo ¿Quién ganó? Música Ganó chiquitín Uno a uno 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 Música Música Allá está el zwing que lo estas apeando mi gente ahí está nadie de pelotero miren esa nariz se la tiraron a ese pensar y se la tiran a ese de lejos a 80 mil y se cayó regal mirenlo ahí está mapeando ya hay güey ya van matú y él es una una y una bueno ahí está la de matú y arriba estamos esperando mi gente que él suba la de él para que la gente entonces él y matú matú y michael de nuevo allá está el swing que lo estamos a peando no le va a dar a la boca de tapete no 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 guay pero mira el chompi durmiendo viendo la chica mira mateo será el matrote de villillo mira mate y que tirando al matrote mateo no le hagan mucho lujo mira esa me llevo un pedazo de un pedazo de la cola en el hilo tiene como 700 vainas una chichigüe que tiene eso le pesa bueno mi gente aquí ya está a ca... mira la nariz ahí se le vio el pipo miren que voy a entrar al palato vamos a ver que se vea mejor ahí dale apégalo ahí apégalo bájalo bájalo jala de hilo jala de hilo y déjalo tirando al piso bájalo ya ya no le jale más, déjalo que caiga ahí con nudos mi gente fue que pegan esa cola y mi madre amarello bueno mi gente ahí va ya el almatrote de villillo cayendo miren ese color miren ese color el tamaño de un play señas a la gente ayer el almatrote de villillo amarillo despido a la gente ahí de este grandioso vídeo de cinco minutos muy emocionante esperen más contenido como este porque me da todo un poco gracioso tuvo divertido los menores no tienen vato pero es que difícil ponerlo a la jía oíste porque pelean pila entonces un lío ponerlo a la jía igual que en el torneo que la está subiendo la chichigua y mañana lo ponemos una hacemos un evento más localizado con más menores porque también tú no sabes ni la ciudad la morita y ya tú sabes